Precioso, precioso, si, si ¿Cansado de que tus visitas no suban? ¿Cansado de que tus subs bajen o no aumenten? ¿Cansado de ser feo? Bueno, de eso yo igual estoy cansado y no te puedo ayudar Aline de suscriptores es un proyecto creado para esos pequeños youtubers que necesitan ayuda para crecer Algo así como la cruz roja de los youtubers Y tal vez te preguntaras ¿Necesito ser conocido en youtube o tener una cantidad grande de suscriptores? La respuesta a eso querido amigo es un retundo no Eres bienvenido en esta gran comunidad y hermandad Sea cual sea tu posición actual en youtube Para unirte es muy sencillo, solo sigue el link que te dejaré en la descripción Haz todos los pasos y bienvenido a la hermandad Y recuerda, no importan los obstáculos